Luego del triunfo del candidato del Centro Democrático en la primera vuelta, las alianzas con las fuerzas políticas que podrían inclinar la balanza en favor del candidato Oscar Iván Zuluaga o el candidato presidente Juan Manuel Santos empiezan a tomar forma. Las apuestas hasta el momento van así. El Centro Democrático espera conquistar los votantes de Marta Lucía y llevarse gran parte del Partido Conservador. Del otro lado, el presidente candidato espera conquistar los votos de la centroizquierda. Los primeros en entrar en esta coalición han sido los petristas, que no le pusieron votos en la primera vuelta. Además, todavía no es claro que todos los votantes de Clara López apoyen el santismo el 15 de junio y en cuanto al grupo peñalosista, este sigue dividido entre el voto en blanco o un voto por el candidato Santos. El primero que traduzca estas alianzas en votos ganará la segunda vuelta. De los candidatos Zuluaga y Santos, ¿cuál tiene las mejores dotes para conquistar nuevos adeptos? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. ¿Qué va a pasar en estos 15 días que nos quedan de esta agitada y sorpresiva campaña electoral? Las alianzas se van a traducir en votos. ¿Qué están diciendo las encuestas? Que es en el fondo pues la foto que tenemos todos los colombianos para analizar cómo es que se comporta este esquivo electorado colombiano. Para tocar estos temas hemos invitado a unas personas que tienen que ver mucho con las encuestas, que lo dominan y que saben cómo es el camino que se está recorriendo en ese mundo de las encuestas y cuáles son esos vaticinios y si esos vaticinios además fueron los que se sucedieron en la primera vuelta. Estos son los invitados. Nuestros invitados son César Caballero, director de la firma encuestadora Cifras y Concepto, César Valderrama, director de la firma encuestadora Datexco, Osvaldo Acevedo, director de la firma encuestadora Llanjas, encuestador de la campaña de Centro Democrático, Mauricio Rodríguez, asesor del presidente candidato Juan Manuel Santos. Bueno, de nuevo bienvenidos aquí a Semana en Vivo. Muchísimas gracias por esta invitación. La razón por la cual hay todavía una silla vacía es porque César Caballero está en camino. Lo atrapó un compromiso sorpresivo que tuvo, pero ya va a acompañarnos. Yo creo que en unos 10 o 15 minutos estará con nosotros. Yo quería preguntarles sobre las encuestas. ¿Qué están diciendo en este momento en términos de alianzas? ¿Qué está pasando? Las encuestas dicen que la mayoría de los que votaron por Marta Lucía van a terminar, como supe, presuntamente uno pensaría en el ala, digamos, del zuloajismo. Y también va a pasar lo mismo con la cantidad de gente que votó por Clara López o por Enrique Peñalosa. ¿Qué va a pasar, Osvaldo Acevedo? El nivel de disciplina de los partidos en Colombia es bajo. Eso quiere decir que una recomendación de un líder tiene relativamente poca probabilidad de ser adoptada por las personas. Dentro de los partidos, el Partido Conservador tiene un poquito más capacidad de seguimiento a las recomendaciones. O sea, de endoso. Pero las personas en las encuestas dicen casi en un 50% que van a seguir las orientaciones de líderes del partido. Eso termina más adelante en la campaña no siendo así. Yo tengo la percepción de que eso no va a ser muy importante. Lo que digan los líderes, lo importante es lo que resuelva la elección. Pero en el caso de Marta Lucía Ramírez, si Marta Lucía Ramírez dice, me voy con Óscar Iván Zuluaga, que es lo más lógico que puede pasar, ¿usted cree que eso en encuestas, usted viendo todas las encuestas, piensa que eso le suma votos importantes al candidato a Zuluaga? Puede sumarle algo, pero no creo que sea muy significativo. ¿Y del otro lado, sí? Tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. ¿De verdad? El elector colombiano no es disciplinado en partido y es muy independiente. O sea, que según usted, estas alianzas no le van a sumar votos a ninguno. Los medios le están dando una importancia a las alianzas muy más allá de lo que son en realidad. Bueno. Mauricio Rodríguez, bienvenido aquí, que es la primera vez que usted está aquí en Semana Viva. Muchas gracias, María Jimena, y me alegro de haber clasificado por fin. Bueno, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Osvaldo? Que según él, no van a significar mayores votos las supuestas alianzas que se están trabajando en este momento. No, yo creo que sí tienen un efecto. Estoy de acuerdo con Osvaldo en que los votantes son bastante independientes, pero de todos modos escuchan las recomendaciones de sus líderes y sus argumentos, y por eso son líderes. Y yo personalmente siempre busco la guía, la línea de la persona que tiene la experiencia, los conocimientos, la capacidad de dirigir el Estado para buscar una orientación. Pero no es automático, no es la tradicional disciplina para perros que llamaban en una época, hace 30 o 40 años, donde lo que decía el Jefe Supremo era una orden. Ahora es una recomendación que creemos que sí tiene un impacto porque son líderes fuertes. Marta Lucía, Clara, Peñalosa, demostraron capacidad de liderazgo, y yo creo que la gente sí les va a prestar atención. No creo que sea totalmente independiente. ¿Pero usted cree que, por ejemplo, una persona como Jorge Enrique Robledo, que es un político, el jefe de Moir, que además tiene preponderancia en el partido del Polo, va a salir a decir públicamente, voy a votar por Juan Manuel Santos? No creo que eso sea posible. Yo no creo. No creo que eso sea posible. Es una lástima, porque al no apoyar al proceso de paz del presidente Santos, indirectamente y de una manera no intencionada, le está dando su apoyo al candidato de Uribe, al doctor Zuluaga. Y es una incoherencia con lo que representa él en términos de la búsqueda de una solución pacífica al conflicto y una oportunidad para que la izquierda democrática que él representa pueda florecer en Colombia. Porque siempre lo sabemos, Mara Jimena, ha estado muy limitada por esa idea de que la izquierda, es una idea falsa, por supuesto, pero que la izquierda representa cercanía a la guerrilla. Yo creo que si tuviera coherencia, consistencia con su aspiración, con su sueño, debería apoyar la paz, pero lamentablemente, por las disputas que ha tenido con el presidente Santos, con el ministro de Agricultura, con el embajador en Washington, etc., probablemente no apoye de frente, lamentablemente. ¿Y Clara y Peñalosa? Le voy a dar datos concretos para que aterricemos. ¿Qué dicen las encuestas nuestras, sumadas con un poco de análisis político? Yo creo que vale la pena que los televidentes vean estas cifras. Se estima que 60, 70% de dos terceras partes de los seguidores de Peñalosa podrían apoyar el proceso de paz. Según lo que ustedes contabilizan. El proceso de paz y la agenda progresista en lo social y en lo económico. Dos terceras partes. No es solamente el tema de la paz, es que hay otros atributos del candidato presidente. Una tercera parte, más o menos 30, 40% de Marta Lucía irían a sumar a Santos. ¿Sí, tantos? Una tercera parte y con lo que está pasando hoy, con lo que sucedió de la división clara del conservativo, puede ser incluso más, puede ser incluso más, pero digamos que seamos pesimistas en eso, una tercera parte. Y 75, 80% de Clara López. Ahí está su 15, 20, 25% del senador Robledo, que o votaría en blanco o dejaría en total libertad, etc. Entonces ahí se castiga un poco eso. Otro fenómeno importante, dos millones de personas que no salieron a votar el domingo pasado, que se estimaba que iban a participar en esa contienda electoral. La votación final fueron 13 y pico millones y se esperaba 15. Esas dos millones de personas, en nuestros análisis, eran personas que no estaban tan interesadas en la primera vuelta, que sí querían tomar una decisión y la mayoría de esas personas son sensibles al tema de la paz y a una agenda progresista que es lo que representa el presidente candidato. Una agenda que busca reducir la pobreza, darle más oportunidades a la gente, mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Y esos no votaron en la primera vuelta porque no son santistas 100%. Somos optimistas también porque creemos que todos los uribistas ya votaron, ya salieron. Creemos que Zuluaga tiene un techo bastante cercano. Algunos recogerá de Peñalosa o de Marta Lucía, pero creemos que el potencial de crecimiento de Santos en la segunda vuelta es mucho más alto y por eso creemos que en la segunda vuelta es posible ganar. Y dos efectos adicionales que no tuvieron impacto en la primera vuelta. El efecto Petro. Que no tuvo impacto en la primera. No alcanzó porque fue un poco tardío y un poco desordenado, pero ahora ya Petro, tres secretarios renunciaron a hacer campaña, están mucho más jugados. Y otro, ojo, ojo con este, el efecto Mocos. Mocos dijo un par de veces que le gustaba el proceso de paz y que Santos había liderado bien esto, etc. ya está más jugado. Hoy, dijo declaraciones muy concretas, dijo, lo responsable en este momento histórico de Colombia es apoyar a Santos. Está jugado a fondo. Y Mocos es un gran líder, sobre todo para esos escépticos, indiferentes, personas que nunca han votado y eso puede ayudar mucho a Santos en la segunda vuelta. César, ¿usted cree que eso va a pasar? O sea, que hay efectos, o sea, que va a haber mucho más gente saliendo a votar en la segunda vuelta. No, yo pienso que el abstencionismo va a aumentar de la primera vuelta a la segunda vuelta. El efecto del mundial, de los partidos, que Colombia juega el día antes. Hay un partido, sí. Y si Colombia gana, Colombia empieza a hacer una locura la fiesta del fútbol y en la fiesta del fútbol el tema político pasa a veinteavo lugar. Entonces, en ese sentido, las personas que sí van a salir a votar son las que realmente son o muy santistas o muy uribistas. Y en ese sentido, todos los que los siguen a unos y a otros están muy cercanos. Las cifras son muy cercanas, no son muy lejanas. Entonces, y aquí hay un tema que es el caudillismo. Aquí el endoso de votos se ha visto que ni siquiera Uribe ha podido endosar votos cuando con el mismo Peñalosa. Y en muchas situaciones, solamente una vez, se ha visto cuándo endosó votos y cuándo le funcionó esa estructura, que fue cuando salió electo el presidente Santos. Entonces, en ese sentido, la verdad, esto es un tema de mucho caudillismo y en ese sentido, que va totalmente contrario a la reforma política y a toda la estructura jurídica y política del sistema, lo que permite es evidenciar que los votos que unos y otros de los candidatos que tienen, con los que hoy obtuvieron grandes resultados, resultados importantes para Peñalosa, Clara, Marta Lucía... Esos no se van a... Esos fueron más votos útiles. En mi concepto, ellos sí tienen una base de electores, pero es una base de electores, una base mucho más pequeña de la que ellos sacaron. Ellos no están disponiendo de esos dos millones de votos, o no van a poder disponer de esos... O sea, no son de ellos. No son de ellos. Ni los votos que votaron por Clara son de ellos, ni los votos que votaron por Marta Lucía son de ellos, ni los votos que votaron por Enrique Peñalosa son de ellos. Exacto, un porcentaje mucho más bajo de eso que obtuvieron es de ellos. Entonces, cuando ellos empiecen a hacer estas alianzas, que van a ser de una u otra manera, pues sí terminan guiando a sus electores y a sus votantes en un sentido, pero esa guía no es una guía mandatoria, obligatoria, porque, insisto, hay caudillismo. Aquí el tema no hay... Aquí cero disciplina de partido, aquí no existe la disciplina de partido. Entonces, en ese sentido, lo que se va a encontrar es que con el abstencionismo y esa poca sesión de votos, lo que nosotros creemos que va a suceder es que va a haber unas diferencias muy pequeñas, muy pequeñas, entre los dos candidatos, porque ellos están muy parejos, pero no hay como... En las encuestas. En las encuestas están muy parejos y no hay como en dónde encontrar grandes diferencias que permitan... No hay grandes diferencias, por ejemplo... Sí hay grandes diferencias, exactamente, María Jimena. Pero antes de eso, yo quería... Antes de eso, Osvaldo, ¿Usted está de acuerdo con que va a haber abstencionismo o que va a sacar esos dos millones de votos que faltaron en esta primera van a ir en la segunda? Mire, María Jimena, yo considero que hay un 25%... Sí, son iguales. Un 25% del electorado colombiano tiene disciplina de votación, disciplina para perros, porque siempre votan. Y eso se vio cuando el presidente Uribe lanzó su referendo en el año 2002. En el año 2002, hubo exactamente un 25% de votantes que salieron a votar. Esa era una elección sin antagonista, era una elección, digamos, muy difícil para motivar al elector. En este caso, la elección pasada fue el 40%. Sí. Del 25 al 40, uno podría decir que fueron 15 puntos del voto de ese otro 25%, que es esa franja que a veces vota, a veces no vota, que salieron a votar en esta ocasión. Pero en la próxima ocasión va a tener en contra todo el tema del fútbol. Sí, o sea que está de acuerdo a la presencia... De manera que el tema del fútbol es un reductor de la posibilidad de que ese 40 no sea 40, sino que sea de golpe de 35. ¿Y eso a quién beneficiaría? No, no podría decirle, pero el voto disciplinado es un voto más de personas cultas, maduras, buenos ciudadanos, gente un poco mayor. Tiene ese perfil. El joven no lo es, el joven no es el votante regular, de manera que si el joven tuviera mucha participación en esta ocasión, no va a salir a votar. Después de esta pausa, se lo prometo, Mauricio, tiene usted la palabra. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo.